¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. La verdad es que es bastante diferente a lo que suelo grabar. Al final no sabía si grabarlo o no, cómo grabarlo, cómo enfocar este tipo de vídeo. Porque al final pues me voy a abrir de una manera diferente a vosotros. Vamos a tocar temas de complejos, es algo que me da vergüenza decir, como a la mayoría de las personas. Y bueno, es algo que me afecta a mi día a día, a mi vida. Os voy a resumir un poquito de dónde me vienen esos complejos, que yo creo que al final no los tenía, pero como que me los impusieron un poco. Y mi cambio físico, porque en la pandemia pues desarrollé lo que viene siendo la barrica. Y vamos a ver pues cómo me he quedado, el peso que he perdido y lo que como en un día. Bueno, pues vamos a empezar desde el principio. Desde pequeña he sido bastante ancha de espaldas. No fui la típica niña delgadita, con cinturita de avispa, pues ya lo veis. O sea, soy muy ancha de espalda. Es algo que no me creaba ningún complejo, o sea, yo he practicado muchísimo deporte desde pequeña. Pues natación, water polo, baloncesto, he estado en un equipo de fútbol femenino, BMX, skate, volei. En fin, mis padres siempre me apoyaban en el tema del deporte. O sea, si te gusta, practicado, hazlo y ya está. Y pues eso, he practicado todo el deporte que se me ha presentado la oportunidad. El problema es cuando llegas a los 15, 16 años, la adolescencia, y empiezas a salir, pues en grupo, con chicos. La verdad es que yo siempre del grupo de niñas he sido la más corpulenta, la más ancha. Pero bueno, es algo que tampoco me he creado a mí ningún complejo. O sea, es que soy así, es que lo traigo de herencia, es mi genética. A ver, un pequeño spoiler. Os voy a enseñar un vídeo de mi madre con 58 años en el gimnasio. Mirad la tía. Es que ya os digo que no os gustaría recibir un sopapo de tremendo brazo. Y aquí mi padre, con eso, entre 15 y 16 años, mirad el físico que tenía ya. O sea, es que tampoco es normal para su edad tener ese físico. Pero poner esa genética no implica que siempre vas a estar bien físicamente. Lo típico que se dice, no, ese tienes el físico por genética. Bueno, si no trabajas el físico, por mucha genética que tengas, no tienes nada que hacer. Lo tienes que trabajar. Bueno, el caso. Las dos parejas estables que he tenido, aparte de la actual, las dos anteriores, la verdad es que han sido chicos, pues, delgados, finitos. O sea, han estado fibrados, pero finitos. O sea, yo era más ancha de espalda que ellos. Yo siempre he querido llevar mi cuerpo un poquito al límite y desarrollar lo máximo que pueda de forma natural. Por eso, por la genética que tengo y por curiosidad, ¿no? A ver hasta dónde puedo llevar mi cuerpo. Cuando ya empezaba a marcarme siempre me decían ¡Ey, déjate de ir al gimnasio que ya estás más fuerte que yo! Y la verdad es que eso al final me... Vale, pues nada, pues no trabajo mi cuerpo. Cuando realmente no debería haber dejado que eso me afectase, porque lo que hacía me gustaba y lo que veía en el espejo, mi cuerpo también me gustaba a mí. Pero claro, empezar a dejar de gustarle a tu pareja porque te estás poniendo fuerte estaba en conflicto interno, ¿no? Y al final, pues, siempre cedía. ¿Cuándo debería haber dicho? Pues, ve al gimnasio tú y pétate tú. Estás muy delgado, ¿no? Y al final terminé teniendo complejo de mi cuerpo, el cual me gustaba. O sea, me creaba complejo tener espalda ancha, me creaba complejo no tener esa cinturita estrecha, las piernas las tengo bastante fuerte, con nada que las ejercito ya me las vuelvo a marcar, la verdad es que es mi punto fuerte. Y dejaba de hacer musculación, para que no me cogieran forma los hombros, los bíceps y tal, y solamente hacía abdominales, pum, 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 abdominales. Para que os hagáis una idea, pues, os dejo una foto de cuando tenía 20 años, los abdominales los tenía bastante más marcados que el resto. Y el resto del cuerpo no lo trabajaba por no crearle complejo a mi pareja para que no se viera con menos volumen que yo. Es que, ¿en qué cabeza cabe eso? Bueno, pues con la cara que tengo, el chip ya me ha cambiado a tomar por culo al que no le guste. Pues no le gustó, primero me tengo que gustar a mí misma y sinceramente creo que no hay nada más atractivo y sexy que una persona que se sienta segura de sí misma. Bueno, pues todo eso ligado a una mala etapa y a un confinamiento que nos ha afectado a todos, pues la verdad es que el peso se me fue, se me fue de las manos. O sea, me da vergüenza admitirlo, pero en el confinamiento llegué a pesar casi 69 kilos. O sea, es lo más que he pesado en toda mi vida. Siempre me he movido entre los 58 y 60 kilos. Y quizás alguna vez que se me ha ido, he llegado a los 62 y he estado en mi madre. ¡Al gimnasio, que estás morda! Para que os hagáis una idea, miro unos 70, ¿vale? Eso, siempre me he movido entre los 58 y los 60 kilos. Y esta vez me he ido a casi los 69. La barriga me sobresalía por el pecho. Es algo que yo nunca he sentido. Y no digo que estuviera gorda o lo que sea. No, no, es que ya no me encontraba bien a gusto conmigo misma. Es que abrocharme los cordones ya me suponía molestias aquí, ¿no? Como los michelines. También me quedé sin pantalones. Todos me quedaron pequeños. De hecho, el confinamiento va a ser de chándal. Porque es que los pantalones de paqueros no me abrochaba ni uno. Y vale, ya dije, bueno, pues ya está, hasta aquí. Vale, pues ahora voy a hacer lo que siempre he querido hacer. Bien, me apunté al gimnasio. Con mi madre, por supuesto, porque eso es como hacer la mili. Es un sargento en el gimnasio. Han pasado seis meses. Vamos a ver el ejercicio que hago en casa. Bueno, también hago lo mismo en el gimnasio. Pero claro, con mi madre cualquiera se pone a grabar en el gimnasio. Si vas al gimnasio es para entrenar, entrenar y entrenar duro. No vas a perder el tiempo en grabarte, en poner el móvil. No, es que me los traía contra la pared. En el gimnasio entreno jueves, viernes, sábado y domingo. Y algún día suelto. Que si no puedo ir al gimnasio, pues lo sustituyo y entreno en casa. ¡Suscríbete al gimnasio! ¡Suscríbete al gimnasio! Gracias por ayudarme al cambio físico, Karim. Sin ti no hubiera sido posible. ¡Suscríbete al gimnasio! Ensalada, unos taquitos de tomate, cebolla, otros taquitos de chope vegano, el arroz blanco Ahora le echaremos un chorreancito de vinagre de manzana y especias, todas las que quieras La merienda, yogur proteico vegano con unos poquitos de mueslis Quiche de verduras para los dos, esto es lo que toca cenar cuando llevo a casa tarde y cansada del trabajo Actualmente peso 64 kilos, o sea he perdido casi 5 kilos, aunque considero que es muy poco peso No tiene nada que ver un cuerpo con el otro La verdad es que me gustaría seguir bajando ese índice de grasa por lo menos hasta los 61 o 62 A ver que tal se me ve el físico Ahora mismo no me disgusta en absoluto tener este volumen De hecho para que me haga forma la cintura tengo que ensanchar de hombros y de espalda Lo voy a hacer sin que me dé ningún tipo de complejo en absoluto Cada mes que pasa en el gimnasio y me miro al espejo me siento más a gusto conmigo misma Quiero seguir entrenando, quiero seguir cambiando mi cuerpo, quiero gustarme más a mí misma, estar más a gusto Y quiero hacer otro vídeo dentro de 6 meses para que al final sea la etapa de un año A ver que cambio he conseguido en un año Esta etapa la he llevado sin ayuda de ningún profesional La motivación la he encontrado en cuentas como la de Wonderfit Entrena con Pat, Heli Fitness Os la dejo en la descripción del enlace porque vais a encontrar material muy bueno Material para entrenar en casa Tanto recetas, que comen día a día, consejos Pero creo que voy a necesitar ayuda profesional en esta etapa que entro Quiero entrar en déficit calórico, quiero bajar de peso pero sin perder mi volumen Si como menos cantidad de comida siento que me quedo sin energía con todo lo que hago durante el día Por lo que tengo que cambiar la alimentación para bajar las calorías Pero no mi energía o aumentar el ejercicio Y eso la verdad es que no sé llevarlo Entrar en déficit calórico significa quemar más calorías de las que ingieres Y eso pues lo estoy llevando regular Varias veces he conseguido bajar hasta los 63 kilos Pero a lo mejor en un par de semanas subo a los 64 y medio Y luego bajo medio kilo Estoy ahí bastante cambiando de peso No sé por qué, no sé que estoy haciendo mal Y bueno, ya veremos si en estos 6 meses pues eso, tiro de ayuda profesional El físico que me planteo, o bueno, es que cada físico es un mundo Tú no puedes decir, vale, pues quiero exactamente quedarme como esa tía Pues quizás no, quizás tu cuerpo pues decide no quedarse como el cuerpo de esa otra mujer Pero el cuerpo que me resulta muy atractivo en una mujer es por ejemplo Cash Martin O sea, considero que tiene un cuerpazo, una espalda de 10, unos hombros O también el de las gemelas Kaka Fit O sea, el abdomen que tienen me encanta Ojalá pueda conseguirlo tal y como lo tienen En fin, son cuerpos femeninos que a mí me gustan mucho O sea, si a alguien no le gusta, pues oye, que no los mire Ahora que os he contado esto siento que me he quitado un peso de encima Muchos fotógrafos me han dicho de hacerme fotos Pero yo por mi complejo siempre he dicho que no Ahora me estoy sintiendo más cómoda estar en este lado de la cámara, estar delante Eso me hace muy feliz El complejo físico es algo muy malo Y que te cierras puertas sin darte tu cuenta, sin ser consciente Pero no tener complejos físicos y que alguien te los imponga Es una de las peores sensaciones del mundo, sin duda Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que a alguien le sirva, espero que a alguien se motive Ahora hay que seguir trabajando en el ordenador Porque después hay que ir al gimnasio Que hay que darle caña Nosotros nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!